Mi nombre es Bárbara, soy auxiliar de medicina estética en Clínica Nadal y mi función es realizar tanto tratamientos faciales como corporales combinando diferentes tipos de aparatología. Dentro de los tratamientos que ofrecemos podemos encontrar un tratamiento que es reductor de abdomen en el cual son ocho sesiones más o menos combinando la parte manual y la parte de maquinaria. En esas sesiones preparamos primero la zona realizando una defoliación, luego también hacemos un masaje reductor aplicando la técnica de maderoterapia y con respecto a la aparatología podemos combinar la cavitación que es para degradar la adiposidad y la presoterapia que es para drenar todo lo que movilizamos.